...a que es Fanny, que queremos saber qué condoro se mandó la Fanny que está aquí. ¿Cómo estás, Fanny? Ningún condoro. Ya, muy bien, entonces. Pero queremos saber por qué estás aquí, Fanny. ¿A quién quieres sorprender? A mi pareja. ¿Ya? A mi pareja, Daniel. ¿Daniel cuánto llevan juntos? Un año. Un año. Oye, ¿y es verdad que este romance surge gracias a tu hijo? Sí, a mi hijo mayor. Ay, ¿cómo fue eso? Cuéntame, que tiene 22 años. Tiene 22. Ellos eran compañeros en el instituto. Y cuando yo me separé, estuvo un tiempo bien mal, entonces Christopher le dio mi WhatsApp. Yo no tenía idea, ¿ya? Entonces le dio mi WhatsApp, él empezó a hablarme y yo me sorprendí, rete a Christopher. Y aquí tú me dijo, a ver, mamá, no, esto no es para una relación, me dijo, si no es para que tengas un amigo, salgas a conversar, te entretenga, tomarte algo, todo. Y se supone que era eso, pues Pedro empezaba a enganchar por celular. Así comienza el romance. Así empieza por WhatsApp. ¿Eso es de un comienzo o le dijiste a tu hijo, no, pero cómo es esto que me buscas pololo? No, cuando lo vi personalmente sí me gustó. Ah, o sea, bueno, ojo el hijo. Sí, sí, ahí me gustó. Pero él lo invitó un día a la casa a un asado, hizo un asado escrito, pero que no hizo un asado. Y ahí lo invitó y ahí ya nos vimos, fuimos a la primera vista y después... Ah, engancharon al tiro. Al tiro. Y entonces llevan un año juntos, ¿y qué es lo que pasó? ¿Por qué estás aquí? Porque él varias veces me ha planteado la idea como de casar, o sea, me lo ha dicho y yo siempre como que desvío, desvío el tema. Desvío el tema, entonces ahora yo me las voy a jugar y voy a preguntarle yo si se quiere casar conmigo. Ya me encanta, si hoy día estamos hablando con la querima de que las mujeres nos tenemos que empoderar. Una pedida de matrimonio. Obvio. Además que él ya lo ha pedido tres veces, así como que no quiere la cosa. Y tiene buena relación con tus hijos, ¿qué más se puede pedir? Oye, pero eso, Christopher, yo quiero conocer a Christopher. ¿Dónde está el hijo? ¿Qué pasa, Christopher? Oye, ¿qué se pasó? Sí, lo encuentro, qué amoroso y qué considerado, y lo que hablábamos al principio del programa, nadie puede elegir una mejor pareja para la mamá que elijo, pues. Por favor. Vamos entonces, Fanny, ¿qué te parece ir a un adelantivo con Pipe Sánchez para sorprender a tu pareja? Pipe. ¿Vuelvo a decirlo? ¿Ah? Hola, chiquillos, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Oigan, bien también, estoy en la comuna de Cerro Navia, como les comenté antes, y estoy, miren, acércate de él, voy para acá, muestra para allá. Oigan, ese portón azul es el lugar donde se juntan los colectivos de la zona, del 7003, que recorre toda la comuna hasta Estación Central, y han salido miles de miles de autos. Así que, Christopher, Fanny, por favor, ayúdenme, no sé si saben la patente del auto, de repente, o algo así. No. No. No, no importa, yo voy a ir a acercar, pero la gracia es que lo vamos a sorprender, él no tiene idea de esta sorpresa. Así que ustedes me dicen, cuando estén más cerca, les voy a pedir de nuevo que me pinchen, y lo sorprendemos, ¿nos tinca? Pipe, nos tinca mucho, pero quiero decirte que mientras tú te acercas a Daniel, para que Fanny lo pueda sorprender y pedirle matrimonio, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Porte. Estamos ansiosos aquí con Fanny, que le quiere pedir matrimonio a Daniel, que llevan un año juntos, y el Celestino que los unió fue su hijo Christopher, así que juégatela con todo, Pipe, porque tres veces le he insinuado matrimonio, y ella como que le ha dicho, no, no, y ha tirado la pelota para el córner. Como que no quiere la cosa, pero bien, oye Fanny, y Christopher, esto es por ti y por ti, y la verdad es que necesito un par de datos, porque yo siempre he trabajado como cupido, pero por ejemplo, Christopher, entre nosotros, mírame a los ojos, ponte una mano en el corazón. Ay, Christopher, ven para acá, siéntate con nosotros, que el Celestino lo mínimo que puede hacer es venir para acá. Venga, aquí a sentarse con nosotros, ya. ¿Qué le preguntamos a Christopher entonces? Oye, ¿tú pensaste al tiro presentarle a tu mamá a Daniel, o de repente encontraste a alguien, no sé, de 20, alguien como de tu edad, un compañero ahí? Dime la verdad. A la mamá, al tiro a alguien de su edad. Sí, pues a mi mamá. O lo estudiaste un poquito, lo estudiaste un poquito. Claro, obviamente. Le sacaste la foto primero. Claro. Bien, buen hijo este cabro. Oye, ¿en qué te fijaste? O sea, ¿qué te llamó la atención que te dijiste, este compadre es un buen partido? ¿Era el único de su edad? ¡Qué extraordinaria respuesta! ¡Qué poco romántico, Christopher! ¿Querés que por último miente? No, pero me lo mal le ha hecho un dos hijos. No, no, está bien, pues. Porque el resultado bueno. Oye, entre los miles de colectivos, creo que es el que está a mi espalda. Ya, Pipe, vamos con todos. ¡Aprende a Daniel! ¡Casi me atropella! Disculpe, jefe. Casi me mata. A ver, vengan para acá. Vamos a aprovechar. ¿Le hacemos una entrevista a él, este instante? Ya, pues dale. ¿Qué tal, jefe? Aprovechando que casi me atropella. ¡Vá! Por favor, por favor. ¡Ele, dale, Pipe! Dale, no, dale, no. Yo estaba agarrando confianza. Oye, necesito un consejo de amor, pero tenís que estar acá al lado mío. Yo soy Felipe Sánchez, no tengo el programa por ti. ¿Entre bien, cómo estamos? ¿Cuál es tu nombre? Daniel Lobos. Daniel Lobos. Te cuento. Mi pega siempre ha sido como unir personas que se gustan, etc. Pero últimamente me ha ido mal. Entonces, ¿tú sabes en qué me puedo fijar? ¿Cómo se nota que dos personas se gustan? Las miradas, más que nada, las miradas. A ver, y pégate una mirada a cámara de cómo sería si te gusta la cámara. A ver, dale. Me quedo andando aquí a mi señora, mirándola así. Como cariñosa. Pero pégate algo más sexy, vos me vendiste la pomada, dale. Sé buen hombre, sé buen hombre. Fanny, te amo mucho. ¿Fanny se llama tu polona? Sí, señora. Tu señora, perfecto. Oye, te voy a poner un sonro porque tengo un video de un amigo mío que se dedica a hacer esto. En el fondo, ven un poquito más por acá. Él es como un cupido por naturaleza. Encuentra dos personas, tira su flecha y dice, estos dos compadres están hechos el uno para el otro. Entonces te voy a mostrar el video para que tú le pongas una nota a ver si es que es un buen cupido o no. Y también tú le puedes entregar tus tips. ¿Te parece? Ok. Buenísimo. Mira, un, dos, tres, corre el video. Daniel es una persona alegre, una persona pacífica, muy honrado, muy tranquilo, muy apañador en todo. Entonces yo como conocí a Daniel, sé que él es una buena persona, tranquila, honrada. Se lo presenté a mi madre vía WhatsApp. Con nosotros se lleva súper bien, o sea, somos tres hermanos y nunca hay ningún problema entre nosotros. En realidad nos quiere como unos verdaderos hijos. Igual fue un poco raro, o sea, pasar de ser su mejor amigo a ser un hijo de él. Él nos ha enseñado a ver la vida de otra manera. Totalmente distinto nos cambió el switch a nosotros como familia. O sea, somos mucho más unidos, nos apoyamos uno al otro y eso se agradece mucho. Sé que va a ser un buen futuro padre en nuestro hogar. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en los momentos más difíciles. Gracias por estar con mi madre, por quererla mucho, a mí y a mi hermano. Y te deseo lo mejor en la vida y éxito en todo. Seguimos juntos en esto. ¿Qué tal el cubio que te tenía preparado, Daniel? Genial, genial, muchas gracias. Oye, ¿qué sentiste al verlo en pantalla haciéndote esta sorpresa? Nada, sonó todo el tiro emocionado. Mucho, mucho. Para, ¿y qué se siente? Porque es una situación que no pasa mucho, que en el fondo tu compañero de estudios te presenta a tu actual pareja, Fanny. Es genial, o sea, Christopher nos conocimos, éramos tres compañeros en el instituto, estudiamos junto a Análisis del Sistema. Súper tranquilos los dos, el grupo, hicimos muy buena amistad. Y un día me dijeron, ven a la casa un asado. Y empezó a conocernos, a estar con nosotros. ¿Te gustó el tiro? Sí, sí, sí. Hubo flechitas para todos lados. Eso, flechitas para arriba y abajo. Dijo, oye, ¿cache que yo estoy trabajando con la Marigoy haciendo esta sorpresa? Somos muchas personas y ella tiene muchísimas preguntas para ti, así que atento. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto, se ve que eres un hombre muy bueno, así que un placer tenerte aquí en el programa. Hola, gracias. Oye, ¿tú quieres mucho a Fanny? ¿Qué sientes por ella? Sí. ¿Perdón? ¿Qué sientes por ella? Es mi vida. Ay, es tu vida. Bueno, te quiero decir que la sorpresa de Christopher no es la única sorpresa que te tenemos porque estamos aquí en el estudio con tu querida Fanny. Sí, que ella quiere hablarte. Hola, gordo. Perdón. No me des sorpresa. Qué bueno que te hayas sorprendido. Bueno, más que todo estoy acá para decirte que te amo mucho. Te quiero dar las gracias por lo que eres, por lo que has hecho con mis hijos, con nosotros en general, como familia, de verlos reír, juguetearse, que de repente no se pueden almorzar tranquila porque las risas, las tallas, todo. Bueno, y lo principal, por lo que estoy aquí, por lo que me lo estoy jugando todo, es para preguntarte algo que tú me has dicho otras veces, pero yo nunca he sido clara ni he querido responderte, es si tú quieres casarte conmigo. Te lo he pedido mil veces. Te lo he pedido mil veces. ¿Entonces la respuesta es? Sí, por supuesto. ¿Qué dice familia? ¿Qué dice familia? Oye, aplauso por allá, eso, tenemos hinchada acá, miren, miren, eh. ¡Qué amo! ¡Qué amo! Oye, repite más fuerte, te está viendo no solo todo Chile, sino que por la ciudad internacional, te está viendo todo el mundo. ¿Cuál es la respuesta a esta bendición de Fanny? Fanny, me cambiaste la vida. Eres el manager de mi vida y... Sí, obvio, casemos, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Oye, te queremos contar que Fanny está acá con Christopher y con todo su hijo, así que están todos felices gritando emoción. ¿Cierto Christopher? ¿Le quería apreciar decir algo? Por supuesto. Cuida a mi madre nomás y tú sabés que te queremos mucho en la casa. ¡Ay, si no hay tres, tres machos! Tiene el permiso de los tres hijos también, ¿verdad? Tú le podrías pedir la mano a los niños y se la dieron, ¿verdad? A los tres hombres. Te felicito, Daniel, que seas muy feliz. Les deseamos todo el éxito del mundo y se ve que son una preciosa pareja. Da gusto esto, así que, ¿contenta Fanny? Feliz. ¡Qué bueno! Besos gigantes para ti, Pipe. Gran trabajo, te anotaste otro poroto, ¿eh? Anotando porotitos a poco. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! Oye, yo...